Ella me pide sexo Y yo loco con eso Me tiré la maroma 100 por el espresso Tú sabes el proceso, te regalo un beso Eso te dan ganas de bajar el queso Mamita I like you Y esos ojitos cambian de colores O será el creepy que no trajo más Que la terraza o el patio Te doy con 30 mil kilovatios Y mañana tranquila I got you Tu 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 quieres conmigo no lo niegues Tu quieres que te de Te de 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 como se debe Es que soy el que te de le 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 va pa la nube Y soy el que te va pa 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 ay que te sube Ella me pide sexo Que la calme por el pelo y la maltrate Pero te lo enseñe que ella no sabe na de eso Si me pongo travieso Te sigo el proceso Un trago y un beso Y ella me pide sexo Que la calle por el pelo y la maltrate, pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, que sigo el proceso, un trago y un beso y ella me pide sexo Me gusta tu ropita interior, pero así no es que te quiero ¿Por qué no te la quitas mejor? Hacemos el amor Soy dueño de la noche y el cuarto en llama, dice que la cama se rompa y to' Después de todo me quedé loco con ella, pero mami vamos arriba que esto no se acabó Me hice dueño de la noche y el cuarto en llama, dice que la cama se rompa y to' Después de todo me quedé loco con ella, pero mami vamos arriba que esto no se acabó Y le sigo dando pao pao, conmigo voy a hacerle el pli, quiere que me guille de flexible como Jelly Que mantenga mi balance y que no cause un delit, mami yo sé lo que hago, acuéstate en la cama Please, salvaje, haz lo que a ti montate en un viaje Trépate encima, mamita no te bajes, que esto es como una escena, mami sin montaje O te lo quitas tú misma, o te arranco ese traje Trépate encima, trépate encima, haz lo que tú quieras pero no te me se hayan encima Trépate encima, trépate encima, trépate encima La maltrate, pero te lo enseño y ella no sabe nada de eso. Si me pongo travieso, te sigo el proceso, un trago y un beso y ella me pide sexo. En la calle pone el pelo y la maltrate, pero te lo enseño y ella no sabe nada de eso. Si me pongo travieso, te sigo el proceso, un trago y un beso y ella me pide sexo. Gente, baby, yo ni niga, yo no tanto, niga, y andamos con el médico brujo, little wayside, tras la party, niga. Oye, dime los teles, tuvi, estos controles están muy duros, niga, la calidad muy alta. Vicente, seguiremos dejando huellas, huellas, corte, niga, high-class family, homie, esta gente son unos locos. Kenny, baby, yo ni, little wayside, siéntese niños, tomar la pauta, si otro va, estamos muy duros, nico. Ajá, convete music.